Bolo? 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 ¡Au! 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 ¡Oh! ¿Qué? 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 No, 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 no. Oh my god. Shushu. No, no, no. Shushu, are you coming? Shushu, are you coming or are you coming? What? Shushu, come. Shushu, come. Come, come. Now, you're coming. Let's get a gentleman. Indian are all engineers of everything, right? Not really. ¡Gracias! ¿Sí? ¿Qué es lo que? ¿Ah? ¿Calcha o no? 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 ¿Calchar? ¿Calcha o no? ¡Mira rosa! mira yeah ah ah oon o no ah ah i i y No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Nunca voy a ver si... ¡Suscríbete al canal! 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 todo todo no No, 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 no. Brush. Brush. Toothbrush. What is this? Toothbrush. Brush. You can later keep it separately. Yes. I mean, from now on, right, we will watch the brain. And then we watch our ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿ivalabas de mi –do un relojito? ¿Cو te habla? закон, envío ¿qué? ¿Todo encerrado? ¡No, no, no! no tenme no baby no baby yo te hago no tenme te hago yo te hago yo te hago yo te hago yo 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 ¿Y están las nuevas cosas? ¿Estás obsesionante qué haciendo? ¿Estás haciendo esto? ¿Puedes irme hacia abajo? ¿Qué ha querido? 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 Como si así, tengo que estar en la calle. Me ubicará como uno o un poco más con otro al mundo. ¿Pero sabido? ¡Gracias! 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 ¿El ejemplo esta? ¿Qué es la ¿está? ¿Elo es la suave? quickly ¿ problema deAR? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡amina, gracias! ¿Que se le escucha? ¿Que se le escucha? ¿Que se le escucha? y esto y 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 que chico los maní me pico y 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es miatori? ¿Han? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? de nuevo ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Cheese Cheese ¿De eso? ¿Qué te quiero? Chips Chips el video ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal era tu? ¿Qué tal era tu? la velo Virga. ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 ¿Para a empezar? ¿Para a empezar? ¡Butter! ¡Vamos! ¿Para a buscar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esta? No hay gente que comer. No hay gente que comer. No tengo chocolate. No hay gente que comer. No me diga. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¿Nos hijos? ¿Los hijos? ¿No? Sí, ellos nos dieron. Por favor ¿Esto es un poco? Y, espérate No. Ahora tenemos una esponja Es un grito Ella dice un grito Alright que 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 que. Si no el touch no touch, no el touch. No el touch, que 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 el baile, que el baile de la baile. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo en MBA? ¿Qué es lo que está haciendo en MBA? ¿Qué ha dicho? Me he quedado con la vida. ¿Cuánto años ha llegado? Me he quedado en 22. ¿2 años en un hermano? No. ¿Qué es lo que me parece? Sí, es lo que me parece. ¿Qué es lo que me parece para el asumir? Me he quedado con su vida... ¿Cuándo es una vida en la madre? Xero, vamos a decir, vamos a poner a la gente. Uh, vamos a ver algo. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que se quitando? ¡Oye! ¡Para la la la! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Es que americano, si le ven. Ve, 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 ve. 10 me es nati. 10 me es. 10 me. 10 me es da? Tienes en mich engagingos ya? Haan. Sorry. Bebe. ¿Cómo está el papal? El papal El papal La voz está muy viajada Tenme Tenme No, Tenme 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 ¡No! Baby, baby. Baby, baby. Baby, 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 baby. Baby, baby. Baby, 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 baby ¡Vamos! 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 ¡Fácil! ¡HHH Taylor ¡Gracias! para hacer la casa todo lo que debe ser y lo que debería ser para que puedan tener el tiempo de amor y sentir y estar juntos como una familia y espero que por un tiempo muy largo mucho trabajo para construir esta casa y si te ha gustado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es Man Mamo? Mi blanco, mi ¿Qué estás haciendo en India? ¿Y lo que estás haciendo en India? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuándo a su padre? ¿Cuándo a su mamá? ¿Cuándo a su mamá? ¿Cuándo a su mamá? ¿Cuándo a su mamá? ¿Qué está haciendo? ¿Que está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Epan! 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 sonidos ¡Munque, es un saludo! ¿Qué te dejes descanarlas? ¿Qué es esto? ¿No estoy descanando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mani, tu miren! ¡Mani! ¡Mani! ¿Qué está haciendo este bebe? ¿Me está haciendo eso? ¿Tanmi? ¿ерьrás otra vez, Papina? ¿laughs?, ¿no? ¿qué es lo que sigue haciendo ejercicio Entonces, Papina ¿me estaba ¿Qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Tanme, ¿qué está haciendo con tu mamá? ¿Papá para ver? ¿Tanme? ¿Qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Tanme? ¿Tanme? ¿Tanme, ¿qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Tanme, ¿qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Tanme? ¿Tanme, ¿qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Tanme? 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 ¿Tanme, ¿qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Tanme? ¡Tanme! ¿Tanme, ¿qué es lo que está haciendo con tu mamá? ¿Qué es lo que quieres hacer en su agua? ¿Qué es lo que quieres hacer en su agua? ¿Qué es lo que quieres hacer en su agua? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Imani Discovery Choo 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 Poo Poo ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Monto? ¿De dinero? ¿Qué ha dicho Natanmeyko? ¿Mani? 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 ¿Mani esc finance vas a ver solo no 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 maan ¿Mánica, muestra esta? ¡Mání! ¡Papá! ¡Mánica! ¡Papá! 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 ¡Mánica! ¡Papá! 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 ¿Qué ha ha hecho? ¡Papá! ¿Quién no está haciendo? ¡Papá! 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 ¿Puedes dar un beso? Un beso. Un beso. Clap. 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 Manny. 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 Swat. Manny. Gu Gu many. Oye x1 Which one is from here. Dure ¿Money? ¿Money? Give, give Give to Tanmay also Papa You look like, same way Ok, give to Papa and take Take Ah, ah, ah Take This I Ha, ah To 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós 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 ¿Mani? 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 No, no, no. Money. ¡Muchas! La, 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 la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So I got him the chopsticks. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Qué haces este a la comida? ¿Qué haceHas visto este a la comida? ¿Qué haces este a la comida? ¿Qué haces este a la comida? ¿Qué es el borde? ¿Quién es el borde? ¿Quién es el borde? ¿Quién es el borde? ¿Quién es el borde? ¿Cómo te lo harás? ¿Papá? co o a chau danse Enggas 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 Acha Aula gonna go lucky bella chalo el oye lucky lucky oye nac chiki shingischking shingischking shingongo shingischking ¡Me en shingischking gualak gualabi! ¡Shingischking ven Immelé Factory! ¡Shingischking! 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 ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Lucky? 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 ¿Lucky dos? ¿Lucky? ¿Lucky pasé o agua? ¿Lucky? ¿Lucky? ¿Lucky se tando dos? ¿Lucky? ¿Lucky? ¿Lъիs is�atriка? que es el único que es realmente o siempre ¿qué es? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué es? vamos a ver vamos a ver No, no, no. No, no. No, no. This is small piece. Bokchuk. Jukuljukar. Bokchuk. Burjee. Bokchuk. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!